Hola amigo de Nautilus. Bueno, estamos en día 3 en un hotel de Bruselas y vamos hacia Gante y a Brujas. A pasar hoy la noche en Brujas. Así que vamos a marchar ya. Ya tenemos la maleta a ir preparada esperando a mí. Vamos para allá. Bueno, día... Pues es el día 3, ¿no? Día 3. Eh... Bruselas, Gante y Brujas. Empezamos el tour. ...adinerada. Son lugares en los que hay una mezcla de mucha gente, gente joven, barrio obrero, mucha multiculturalidad. Entonces los pisos aquí no son caros para alquilar en general por todos estos barrios de esta zona. Bueno, seguimos en Bruselas. Uno puede tener pisos a precios más asequibles que en el sur. Porque en general el sur es más caro que en Bruselas y el norte es más económico. Toda esta zona está elevada. Al fondo por ahí algunos que están un poquito más adelante, al fondo ven una estructura. Una basílica. Ahora pasaremos junto a ella. Tendremos a la derecha la fábrica de chocolate Godiva, que es una marca muy famosa de chocolate. Ya han visto que hay chocolate por todas partes en Bruselas y también en Brujas. A los que se hayan quedado con ganas de chocolate, pues en Brujas también van a tener un montón. Muchísimo. Es donde más, en Bruselas y en Brujas. Y luego en las otras ciudades ya empieza a haber menos. A ver, es a lo mejor hay un montón en el centro, pero no tantas. Y nosotros pues vamos a ir saliendo de Bruselas para tomar la carretera que con 50 km nos lleva a Gante. Bueno, acabamos de llegar a Gante. Estamos ya en Gante. Y vamos a visitar con el grupo la ciudad. Vamos a ver qué tal está. El río Litz. Gante. Se llama Gante. Qué bonito el río. El río Litz y el río Escalda. Vale. Uy, la bici esta. Más alejada. Bonito el río. Este es el río Litz y luego está el río Escalda. Más alejado. Mira, está fresco, ¿eh? Anderes es este. Anderes es también del fútbol. No. 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 Ll goofy. Tلى. Esta parte es muy chula. El castillo de Gerardo el Diablo y la fortaleza y la catedral. Este es el río Lis, ¿te acuerdas de ese segundo río que había? Este es el río Lis, olei en flamenco. Este es el río Lis, olei en flamenco. Este es el río Lis. 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 Bueno, pues ya hemos acabado la visita por Gante y ahora vamos hacia Brujas. Y una curiosidad de Bruselas es que son 19 ayuntamientos con sus 19 alcaldes. Es una ciudad como Bruselas, es la caña. Y se entienden, ¿eh? Es que es de Lucía. Bueno, vamos a tirar hacia Brujas. Y luego en Gante esta mañana vamos a ir sacando una fotografía de unas bicicletas que los chavales las tiran al río y las han recuperado. Y es una foto muy chula, ya la veréis. Está bien, curioso. ...de Andalucía, Levante, etc. Incluso Norte, España o Galicia, que son playas pues impresionantes. Aquí son playas como muy sencillas. El mar del norte sí tiene un carácter como más gris. Y aquí pues... ¡Hola! Aquí ya estamos llegando a Brujas. Ya estamos aquí muy cerquita del lugar desde el cual vamos a comenzar a conocer la ciudad. Entonces vean que todo esto a la derecha es agua. Es un gran canal que va rodeando toda la ciudad. Nosotros después vamos a tener que cruzar para llegar a Brujas, claro. Entonces vamos a ir preparándonos porque ya dentro de poco, como digo, bajaremos del autobús y tomen todo lo que vayan a necesitar. Vamos a hacer pues el paseo. Abandaremos una horita. Llegaremos al restaurante. Comerán y después habrá tiempo libre hasta el momento en el que se vayan a reunir de nuevo con David para regresar al autobús. Y ahí irán al hotel. No la miren, es curioso. Ahí está el puente este de ahí. Sí, este de ahí. Es un puente que gira. Sí, está aquí Miguel Ángel diciendo que hay un bus que tenemos ahora de frente que está entrando a la vez que nosotros y que ese bus que se fue delgante media hora antes que nosotros y está entrando ahora. Estamos con el tour, ahora no puedo hablar mucho, pero ya estamos en Brujas. Perdón, en Brujas. Perdón, en Brujas. No, perdón, en Brujas. Joder, que lío tengo. Brujas. Estamos, acabamos de llegar y estamos llegando al centro de Brujas. Y a la vez estoy escuchando a la guía hablando. Estamos explicando un poquito la historia. Hay un puente giratorio en la entrada de Brujas. Está curioso el puente. Luego están las primeras casas que fueron hospicios, lo llamaban las casas de Dios. Bueno, cosas interesantes de aquellos años. Que tengo también el mar. Toda esta zona que estoy caminando ahora fue mar. Se descubrió el resto de un barco debajo de un edificio. Es curioso. Este mejor que se apartemos. Ahí hay más. Este cochito de caballos allí. Mira el caballito. La fuente del caballo. Claro, Brujas tiene mucha agua. Muchos canales. Para controlar todo esto. Y todo ese recinto que van a ver ahí, vean que está como amurallado. Todo. Y tiene una entrada que pone 1776. Que ya tiene un estilo más clásico, más barroco. Pero 1776 es el año de la puerta. El recinto es del siglo XIV. Es antiquísimo. Todo el recinto es un veguinario. Y ahora, pues, no sé si algunos conocieron un veguinario. Puede ser. Ya saben lo que es un veguinario. Pero, bueno, era algo en Valentina. Comunidades en las que vivían. Toda esta zona ha dicho que es la zona de los artesanos, ¿no? Antiguamente, ¿no? Pues fíjate ahora. Ha dicho que íbamos ahora a las que tomamos. Zona de artes. Muy bonitas. Bueno. Bueno. Pues, como eran las zonas de los artesanos o esta zona del barrio. Bueno. Hacían, pues, todo tipo de artesanía. Y entre ellos, muy famoso, en encaje de bolillos. Hacían, por favor. Hacían, sobre todo, encajes de bolillos. No, pero bueno. Ha estado contando esto yo también. Sí. Casi estás de cuento, ¿eh? Qué bonitas. Antes. 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 cortables rojo que había en la terraza este fue el primer hospital de toda Europa qué bonito ¿cómo te has salido? ¿muy bien? ponte, ponte ahí se fundó en 1180 este hospital ahora ya no es hospital lógicamente la ciudad la ciudad la ciudad la ciudad la ciudad la ciudad el movimiento de tráfico mucha vidilla aquí, mucho turismo turismo sobre todo de un día vienen, comen y se van porque la comida no es precisamente famosa en Brujas pero si el turismo de un día y de vuelta nosotros nos quedamos hoy aquí como los sarcófagos de los egipcios les estiro más o menos y más de 1200 tumbas simples y muchísimos objetos y así que vamos pues lógico como si había un comentario pues es lógico que van a encontrar todo eso perfecto joder, ¿en serio? jajaja qué coñola qué coña, no? ah es que es muy bien y hasta que me da 1 de mi mano 1 de mi mano jolín, que cosa más preciosa Brujas tiene forma de huevo, tiene forma circular, ¿por qué está explicando la guía? La torre, con el puente, los barbitos, etc. Este edificio es dedicado al mundo de la justicia. La torre, con el puente, los barbitos, etc. La torre, con el puente, los barbitos, etc. Bueno, pues ya hemos acabado de comer en el gran café central de la plaza mayor de Brujas. Y Brujas, ante todo, era una ciudad que era muy dedicada al textil. O sea, vivía del textil, un poco de la artesanía y del textil. Como curiosidad. Y luego, fijaos los estilos arquitectónicos tan hermosos, preciosos. Bueno, a ver si sale la tropa. Mira, no le gusta que le grabe, pero están ahí. Y por aquí. Y vamos a ir a barquito, a montar el barco. Bueno, chicos, vamos. Bueno, pues ya vamos a coger el barquito. Y luego, una curiosidad muy importante de aquí de Brujas, es que hay una única escultura. Yo creo que es la única escultura, según me ha dicho la guía, en el mundo, que se ha conseguido sacar de Italia del propio Miguel Ángel. Miguel Ángel no quería que sus esculturas saliesen fuera de Italia. Pues tenemos aquí, en Brujas, la única escultura que se ha podido sacar de Italia dentro de una iglesia que luego éramos a visitar. Y ahora vamos a montar en un cruzarito, en un barquito, media horita. 30 a 35 minutos, si todo va bien. Hola, mami. ¿Cómo estás, mami? ¿Qué pasa, hola? No, 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 no. Es muy calor, ¿eh? Mira, la gorra, eso se ha olvidado. Hola, mami. Hola, mami. Hola, mami. Hola, mami. Hola, mami. Hola, mami. No, 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 no. No, 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 no. Corazón. Ahora vamos a empezar por aquí, en frente de nosotros. Ahorita, muy importante. Esta es la más antigua de la ciudad. Se llama el Me Bridge. Esto vuelve a la década del siglo XII y está listo para colapsar cada día ahora. Así que cada vez que pasemos, somos personas felices. Para mí, es 10 veces cada día, una rulleta russa aquí. Así que aquí en frente, señoras y señores, es el más antiguo pont de Bruges, el pequeño pont de Mies. Se trata del siglo XII y está listo a desaparecer a cada momento. Así que cada vez que pasamos arriba, somos felices. Para mí, es 10 veces cada día, una rulleta russa aquí. Un poco de información sobre los canos. Tenemos alrededor de 16 kilómetros de canos dentro de Bruges. Sur el torrent en bateau, es alrededor de 3 kilómetros. La agua está entre 1 y 3 metros de profundidad. Es de agua dulce y tenemos muchos poesos aquí. Los canos, los canos, las piranhas. Hay un poco de todo aquí. Aquí a la derecha, la conexión sobre el agua con Gant. Gant es también una ciudad medieval y casi tan hermosa que Bruges. Aquí a la derecha, la conexión sobre el agua con Gant. Gant es también una ciudad medieval y casi tan hermosa que Bruges. Gracias. 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 Gracias.